No puedo olvidarla, no puedo olvidarla la necesidad de vivir. El empresario artístico colombiano Ricardo Leiva realizó en el Movistar Arena, uno de los auditorios más importantes de Colombia, el concierto Sonora Merengue, con los grandes merengueros. Estuvieron los dominicanos Wilfrido Arga, Sergio Vargas, Eddie Herrera, los hermanos Rosario y Rica Arena, y los colombianos Dani Marín y Lessing Kebger. En el auditorio llegaron más de 12 mil personas a disfrutar de este gran evento de la dominicanidad porque es el merengue en Bogotá. Estoy en el Movistar Arena, es uno de los auditorios más importantes de Bogotá porque se llevará a cabo Sonora Merengue. Cuatro orquestas merengueras queridas en este país se verán cifra en este gran evento. Comenzando con el maestro Wilfrido Vargas, el gran embajador de nuestro merengue. El maestro Eddie Herrera también será otra de las orquestas maravillosas. Sergio Vargas, donde se puede quedar el egreso de Villa y Rica Arena. Ellos cuatro alegrarán la fiesta esta noche en Sonora Merengue, acá en el Arena Movistar de Bogotá. Veamos a qué encontramos en este evento maravilloso, donde celebran la dominicanidad los colombianos y los bogotanos celebrando nuestro folclor, el merengue que está popular en este país. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Cállene cuatro! Yo soy cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Soy Wilfrido Vargas, de la República Dominicana. Estoy con un alirio, alirio conmigo. El próximo 4 de abril Viva el merengue de fiesta Elvis Crespo Wilfrido Vargas Eddie Herrera Sergio Vargas Josie Esteban Rica Arena Los hermanos Rosario Bonnie Cepeda Y Dani Marín Bogotá Corferias Nos vemos para Viva el merengue de fiesta Ricardo Leiva los invita Correias ¡Viva el merengue de fiesta! ¡Viva el merengue de fiesta! Y te voy a complacer, aunque se me rompe, te voy a hacer mal Hola, mi amiga, puro sabor dominicano en el móvil San Arena Comenzando con Rica Arena, esta banda que ama tanto acá en Colombia Y mírenme las pintas a estos muchachos de Rica Arena Que se mantienen en el corazón de todos los colombianos Ah, sí, aquí están los chicos de Rica Arena, mírenlo Aquí estamos, desde la República Dominicana para el Canal 4 Y cómo está Rica Arena, tan buena, tan buena Que, 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 Rica Arena, sí, el Canal 4 Que me vayas de la casa y te voy a complacer, aunque se me rompe la arma Te voy a hacer mal, te voy a hacer mal El merengue hoy demostró que el merengue sigue más vivo que nunca y con mucha más fuerza Están muy grandes de merengue en la República Dominicana Y este evento lo vamos a replicar, a replicar, a replicar, a replicar Y hacer una gira por todo Colombia y luego en otros países Un abrazo y un beso, soy Dani Marín, el embajador de merengue en Colombia Carol, un abrazo fuerte, te quiero mucho Vamos a Tarima y para ti todo el show Los Rosarios, Colombia Bomba Como en los años ochentas y noventas que el merengue era el ritmo de moda Así mismo está pasando hoy en Colombia Esta fiesta de la Sonora Merengue en el Movistar Arena Es una cosa escandalosa realmente La sorpresa de la noche, los hermanos Rosarios, que nadie lo esperaba También nos acompañaron hoy en esta súper fiesta No nos podemos quejar, los dominicanos que vivimos en Colombia Porque sabemos que gusta nuestro folclor Que vive en merengue por muchos años más Y a todos los que son cómplices de que el merengue siga manteniendo vivo Como el merenguero colombiano Dani Marín Que acompañó a los Rosarios, que acompañó al maestro Francisco Vargas Solo nos toca decirle gracias Gracias por seguir siendo unos cómplices del merengue En todo Colombia y en todo Sudamérica Y es súper rumba Sonora Merengue hoy en el Movistar Acá en Bogotá, Colombia